Bueno, como ya hemos adelantado hace un momentito, el Partido Popular califica la gestión del área de turismo que realiza el ayuntamiento y a cuyo frente está el primer teniente alcalde Pedro García como un desastre. Incluso ha pedido a la alcaldesa el cese de Pedro García como cabeza visible del turismo cordobés. Sin embargo, García contestó defendiendo su gestión y aludiendo que se encontraba trabajando por sacar adelante el trabajo que no hizo el Partido Popular en sus años de gobierno. En fin, que estamos enfrascados en una polémica entre gobierno, municipal y oposición y para hablar de ello y que nos aclare también su punto de vista, se encuentra con nosotros esta noche el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el turismo de Córdoba? Mira, yo creo que a Pedro García, escuchaba tu introducción y le es aplicable un dicho que dice que lecciones vendo que para mí no tengo. El señor García llegó a la delegación de turismo dando lecciones, poniendo sobre la mesa asuntos que él sostenía, que estaban mal gestionados y mal hechos y al cabo de casi dos años de su gestión, no es que las cosas estén igual que estaban, es que están peor. Y se le ha caído todas las sombras inexistentes que él achacaba con las cuales quería enmascarar ese déficit de gestión se le han caído precisamente en estos días, cuando lo que él achacaba al antiguo responsable de turismo, el señor Nava, de irregularidades, pues un juez, un juez, ya no un político, otro político, ha dejado claro que ahí solo se actuó por el interés general y que además se hizo sin causar ningún perjuicio a la economía municipal. Y esa cortina de humo, esas sombras, y digo sombras porque es como hablaba el señor García, que quería arrojar sobre el anterior equipo de gobierno, pues ya se le han caído. Y cuando se caen esas sombras, cuando se desvela la cortina, lo que queda detrás es nada, que es lo que hoy en día es la gestión turística del ayuntamiento, nada. El plan turístico de grandes ciudades, ahora supongo que podremos entrar en profundidad, van dos años ya de gestión de este gobierno y ya se nos anuncia que no se va a culminar y que va a haber retraso. El Alcázar sigue sin espectáculo nocturno, el centro de recepción de visitantes está en desuso porque se estaba utilizando como un cortijo y el secretario ha impedido que se siguiera utilizando de esa forma. Caballerizas reales, se acaba el convenio, la prórroga del convenio el próximo 14 de abril y seguimos sin tener un nuevo convenio, lo cual deja a Córdoba ecuestra en una situación de inseguridad absoluta y a Córdoba con un espectáculo ecuestra en duda y así todo. Y por eso nosotros lo que decimos es que este señor no puede seguir al frente de la gestión turística, porque esto no es cuestión de ser más simpático, menos simpático, de tener más gracia, menos gracia, es cuestión de que defienda los intereses de la ciudad y ahora mismo Córdoba está viviendo del turismo por la inercia y por la situación internacional, pero todo lo que tiene que ver con el ayuntamiento de Córdoba está lastrando el crecimiento turístico de la ciudad. ¿Qué tiene que decir sobre la acusación que hizo Pedro García al Partido Popular de que él estaba arreglando el desaguisado que había provocado el anterior equipo de gobierno? Pues respecto al desaguisado, vamos a ir por parte, respecto al desaguisado, pues que era inexistente, que era falso. Él no solo hablaba de desaguisado, hablaba de irregularidades y se ha hartado de criticar al señor Nava, al que yo desde aquí quiero decir que me alegro enormemente de que por fin se hayan despejado de esa sombra y se ha hartado de decir que el plan turístico iba con retraso, que el cerro hubiera un desastre, que el caza era un desastre, pero es que era mentira, ni había desaguisado y no solo es que ese desaguisado no existiera, es que lo está creando, es que ahora nosotros cuando nos fuimos, lo digo claramente, en el Alcázar había un espectáculo nocturno que hoy no hay y que llevamos año y medio sin que haya espectáculo nocturno, que es importante para la ciudad porque aumenta las pernoctaciones, hace que los turistas se queden a pasar la noche en Córdoba y que haya negocio hotelero y que haya empleos en el sector hotelero y eso está parado desde hace año y medio. ¿Por qué no se renovó esa contratación? Pues, mira, primero por demagogia, porque el señor García quiso poner el centro de la polémica en el Alcázar acusando al señor Nava y al Partido Popular de haber cometido irregularidades que un juez ya ha desestimado. Y a partir de esa demagogia, porque luego no ha sabido cómo hacerlo, porque yo quiero hacer memoria, aquí se sacó un contrato que resulta que tenía mal la fórmula del IVA, que es tan simple como calcular el IVA de un precio y estaba mal y tuvieron que dar marcha atrás y se tiraron seis meses para dar marcha atrás y a día de hoy está en contratación y creo que en los próximos días quedará resuelto pero que nos vamos a llevar sorpresas con la resolución que haya, porque igual la que era una crítica hasta hace unos días del señor García con la empresa que estaba gestionando, resulta que es la única empresa que puede ser viable para llevar ese espectáculo nocturno, lo cual ya el señor García va a hacer un ridículo espantoso, si eso se confirma. Pero mientras tanto, ¿cuál es la lástima? Que llevamos año y medio perdidos en torno al Alcázar y que el señor García, que vino dando lecciones sobre cómo gestionar al Alcázar, ni ha habido irregularidades antes, hay un año y medio de parón y todavía no sabemos cómo lo va a terminar de resolver. Y además lo tiene que resolver ya, ¿no? Hay plazos, se han pedido prórrogas, pero el tiempo se acaba, ¿no? Bueno, el tiempo se acaba porque estamos perdiendo visitantes, estamos perdiendo personas que vengan a nuestra ciudad a verlo, personas que permanezcan en nuestra ciudad por la noche y ya más allá de plazos administrativos, que efectivamente estamos ya muy cerca de que se cumplan, tienes que resolverlo porque es vital para la ciudad y tienes que hacerlo con transparencia. Y además nosotros ligamos también al Alcázar a la situación de Caballerizas que te comentaba antes. Es que Caballerizas, que hay un espectáculo ecuestre, que lleva una asociación como Córdoba Ecuestre, que tiene 20 años de experiencia, que lleva desde el año 2010 haciendo espectáculos en las Caballerizas reales y para que todo el mundo lo entienda, las Caballerizas son del Ministerio de Defensa. Desde el Ayuntamiento, en el anterior equipo del Gobierno, logramos que superando una situación de un convenio que estaba incumplido, Defensa nos diera permiso para seguir usándolo durante dos años y nos diera permiso además para que al ser de uso del Ayuntamiento pudiera estar allí Córdoba Ecuestre haciendo este espectáculo, que es lo importante, el espectáculo ecuestre. Pues ese plazo que nos dio el Ministerio de Defensa expira el 14 de abril. Y el señor García se dedicó a criticar los términos de esa prórroga, que lo único que hacía esa prórroga era que Caballerizas pasara a ser propiedad municipal cuando se firmara definitivamente ese convenio. Y a cambio el Ayuntamiento, en lo que ya es del Ministerio de Defensa, que es la zona militar de la Trinidad, pudiera construir viviendas y una residencia para los militares que se van a jubilar, el señor García se dedicó a criticarlo, a decir que eso era una operación urbanística especulativa, que alguien me tiene que decir qué especulación hay en que la ciudad tenga un espacio en propiedad como Caballerizas Reales y que los militares puedan hacer viviendas para sus militares en un espacio que ya es suyo. Y ha tardado dos años en no hacer nada y a día de hoy va a tener que ser una vez más el Gobierno de la Nación, la Ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien con mucha generosidad le vuelva a dar al Ayuntamiento y a la ciudad otros dos años de prórroga para poder solventar definitivamente esa situación. ¿Se va a hacer así? Hombre, nosotros, como puedes imaginarte que lo que nos duele en la ciudad... Están trabajando por ello. ...todos los días hablando con el Ministerio de Defensa para que eso sea así, pero que seamos conscientes todos de que vamos a estar en la prórroga de la prórroga. Esta va a ser la segunda prórroga. Como yo dije el otro día, el señor García está a punto de llegar a los penaltis, porque ya después de dos prórrogas lo que toca son penaltis. Y así es como está el señor García, llevándonos a situaciones que después de dos años que ha tenido para manejarlas ponen en un brete a muchas personas en nuestra ciudad, a un espectáculo que es vital para el turismo de nuestra ciudad y a una asociación como Córdoba Ecuestre que no merece estar en los periódicos por estas situaciones ni en situaciones de inseguridad como la que le están llevando la inacción del equipo de gobierno. Haciendo referencia al plan turístico y entrando un poquito más en profundidad, como decía antes, el convento Regina también anda ahí, que no llegamos a los plazos, ¿no? En el plan turístico estamos en la misma situación. Nuevamente, los hechos retratan al gobierno local, al señor García, y también, por no corregirle, a la alcaldesa, que es la última responsable de todas estas situaciones. El señor García, cuando llegó, insistió en la pésima gestión que del plan turístico de grandes ciudades había hecho el gobierno del Partido Popular. Miren, el gobierno del Partido Popular lo que hizo fue firmar ese convenio con la Junta de Andalucía y es el primer plan turístico de grandes ciudades que tiene Córdoba en su historia, que hasta ahora no lo había hecho ningún gobierno, de ningún partido. Eso suponía una subvención de la Junta de Andalucía y supone de millones de euros, también una parte de aportación municipal, para hacer actuaciones que tenían tres ejes. Era la Córdoba de las cuatro culturas, con una serie de actuaciones, los patios y la internacionalización de la oferta. Y de esos ejes de actuación que están reflejados, después de mucho criticar al señor García, que no había hecho nada y de pedir una prórroga, resulta que, fíjense, las cuentas son muy claras. Ese convenio se firmó en junio del 2014, Partido Popular tuvo 11 meses de gestión, de junio del 2014 a mayo del 2015. El actual gobierno de Partido Socialista Izquierda Unida va a tener, desde junio del 2015 hasta diciembre del 2017, 30 meses, 30 meses para gestionar ese plan. Y hay determinadas actuaciones, como el convento de Regina, que no se va a llegar a tiempo, que ya nos han dicho que no se va a llegar a tiempo. Y tanto nos lo han dicho, que hay un reparo de la Intervención General de Fondos del Ayuntamiento, ya nos lo dice el Partido Popular, lo dice una alta funcionaria, que sostiene que no va a permitir esa adjudicación de esa obra en Regina hasta que no se le acredite que se puede terminar a tiempo y no va a costarle dinero al Ayuntamiento. Es decir, que se va a poder pagar con los fondos de ese plan de la Junta de Andalucía y no con fondos municipales. Es decir, y por entendernos, que Córdoba puede perder dinero. Córdoba tiene dos opciones, o perdemos dinero o perdemos una actuación, que en definitiva es las dos cosas, perder el dinero de la actuación y además no hacerla. Y eso es lo que la Intervención General de Fondos ha puesto sobre la mesa, porque lo que no va a consentir un funcionario que vela por la economía municipal es que nos enmarquemos en una obra que luego no nos va a recibir la subvención, perdón, que el Ayuntamiento no va a recibir luego ninguna subvención porque no se acabe a tiempo. Con lo cual, después de 30 meses, 30 meses que va a tener el actual equipo de gobierno, no va a llegar a tiempo y con un agravante, que es que desvirtuó el proyecto inicial. Porque en Regina lo que estaba previsto eran dos cosas, un museo de las cuatro culturas y un museo de las cofradías, para exponer el patrimonio que tienen las cofradías. El señor García llegó, como siempre, criticando, destrozando con el bulldozer y dijo, no, aquí eso no va. Vamos a hacer un contenedor cultural. Que tampoco sabemos a qué se va a destinar. Cambia el proyecto, quiere hacer uno nuevo, consecuencia, pues que no llegamos a tiempo. Por destrozar y deshacer lo que ya había hecho, va a poner en riesgo toda una inversión para la ciudad de Córdoba. Se nos acaba prácticamente el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle a José María Bellido, como portavoz del Partido Popular, qué es lo que propone este partido, el principal de la oposición, para arreglar todo esto que tenemos encima de la mesa y que hay que solucionar ya. Mira, hay varias cuestiones que creo que hay que hacer cuanto antes. La primera, hay que cambiar al responsable. La semana pasada la alcaldesa de Madrid dio una lección. Más allá de pactos, de alianzas, de coaliciones, pues a la concejal de cultura, Celia Meyer, la cesó. Y la cesó porque no estaba haciendo bien su trabajo. Y yo creo que aquí hay quien no está haciendo bien su trabajo, que es la delegación de turismo encabezada por el señor García. Y la alcaldesa de Córdoba, que ya es corresponsable de esa situación, o toma cartas y lo cesa, o demostrará que su interés no es el interés general de la ciudad, sino seguir en este gobierno de minoría, a toda costa, aunque sepa que hay concejales de su gobierno y el primer teniente alcalde que está haciendo mal las cosas. Con lo cual, lo primero que hay que cambiar es el gobierno. Y en segundo lugar, ¿qué hay que hacer? ¿Estar encima de los asuntos? Lo que hay que hacer es hacer un seguimiento. Las cosas no funcionan solas. Uno no firma un plan de grandes ciudades y, aunque lo firme, ya empieza a andar solos. No. Hay que estar en lo alto de los asuntos. Hay que estar siendo proactivos en que se solventen. En reunirte con los funcionarios, con los arquitectos de la gerencia, con la gente de turismo y hacerle un seguimiento. Y, por último, todo con transparencia. Yo creo que aquí hay un debate sobre la mesa, que no hemos tenido mucho tiempo de tratar hoy, pero que hay que tratar, que es el de los equipamientos turísticos de la ciudad. Y se tienen que resolver con transparencia. Caballerizas Reales debe asegurarse su futuro como propiedad municipal y el futuro de Córdoba ecuestre dentro de Caballerizas para que mantenga ese espectáculo ecuestre. Con el Centro de Recesión de Visitantes hay que asegurar que se ponga a disposición de todo el que lo quiera. No solo de unos pocos, no solo de los amigos del señor García, sino a disposición de todos los cordobeses, empresarios o particulares que quieran utilizarlo. ¿Y eso cómo se hace? Poniendo un cano, un precio público que cualquiera que quiera hacer allí actividades sepa que está legislado, que está regulada una ordenanza y que el que lo pague lo use. No que se dé, graciosamente, por detección del equipo de gobierno, en este caso del señor García. E igual que ocurre con el Alcaza, que tendrá que tener resuelto cuanto antes ese espectáculo nocturno y, por otra parte, en el resto del recinto, si alguien quiere usarlo, que se fije un precio público o un cano y que todos sepamos a qué atenernos, que se haga con transparencia y con igualdad. Si hacemos las cosas con transparencia y con igualdad en la gestión de equipamientos turísticos, seguro que muchas de las polémicas que hoy estamos viviendo se quedan resueltas de inmediato. Pues, dicho queda. José María Bellido, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba. Esperemos que pronto se solucione, para bien o para mal, lo vamos a saber más o menos a corto plazo. Ojalá que se solvente pronto y que sea para bien. Bueno, con el trabajo de todos allí en el Ayuntamiento confiamos los ciudadanos en que sí, en que sea para bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y bueno, nosotros de hablar de la gestión turística de nuestra ciudad en manos de nuestros concejales en el Ayuntamiento de Córdoba, vamos a conocer una iniciativa de la Universidad de Córdoba. Tendrá lugar mañana, jueves 23 de marzo, en el restaurante El Astronauta y se llama Cita con la Ciencia, una actividad que pertenece al Plan Anual de Divulgación Científica de la UCO.